Ya les digo, a los... A los dos ya les digo Ya, ya cabrón Ya cabrón Ya, 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 ya cabrón Teisí Ven 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 Muy bien Muy bien, niños Muy bien Vamos, arriba Ven, Teisí Arriba Vamos, arriba Arriba Bestia Qué gordote Vamos Vamos Teisí Ven Ven Arriba Arriba Ya Ya Ay Ya Ya Ya